¿Qué es la Audiencia por la Autonomía Municipal? 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 Creo que es la pregunta fundamental que hay que responder. Y fue muy bien respondida, no solo por especialistas, por los referentes, como vos muy bien decías, describías, de la Corte Suprema. Estuvo el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, estuvo el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, el intendente de la ciudad. Estamos hablando de Autonomía Municipal, empoderar a los intendentes y a los presidentes comunales. Estamos hablando también de empoderar a los vecinos. Y de ahí surgieron las mejores participaciones de hoy, que nos enriquecieron. Charlábamos con Agustina siempre, que había sido muy buena, la que habíamos hecho en Rosario, la Audiencia Pública, la primera. Esta es la segunda y la verdad que superó esta en expectativa porque las vecinas y los vecinos plantearon, por ejemplo, el tema de la seguridad. ¿Para qué sirve la autonomía municipal? Por ejemplo, para dar respuesta a la autonomía municipal. Son los intendentes los que tienen cada vez más facultades. Nosotros tenemos un proyecto de ley también de policía municipal. Es decir, la autonomía es un proceso de ida y de vuelta. De ida es del municipio vaya hacia el vecino y de vuelta el vecino va al municipio. Por ejemplo, con un presupuesto participativo, como muy bien vos recién hablabas, del tema del presupuesto. Es decir, más facultades hoy tienen cada día y necesidades. Los municipios, los gobiernos locales, sobre necesidades nuevas que aparecen de cada uno de los vecinos, de los barrios de Santa Fe. Y la autonomía es una herramienta contundente, precisa, eficaz, para dar esa respuesta. Me imagino, Agustina, que esto puede redundar, mejorar los ingresos a partir de no depender tanto del humor o la discrecionalidad de la provincia o de la nación a la hora de depositar todos los meses el dinero que debe hacerlo por ley, pero que muchas veces no llega en tiempo y forma. Y esto permitiría disponer de esos dineros a partir de esa autonomía municipal y al mismo tiempo una mayor responsabilidad. Tener más plata, para ser más concreto, significa tener mucha más responsabilidad. ¿Cómo se piensa esta posibilidad de tener más recursos? ¿En dónde va a redundar? Danos un par de ejemplos. Bueno, lo decía recién Rubén, la posibilidad no a partir de la autonomía municipal de empoderar. No solamente al vecino, sino al propio municipio. Y vos lo decías de forma muy clara y concreta. A veces los recursos no alcanzan para las grandes necesidades que tienen los gobiernos locales. Y bueno, también una necesidad de poder acompañar todo ese proceso. Y como decía Rubén, en cuestiones muy concretas. Lo que hace a la seguridad, por medio de una policía municipal que sea capaz de garantizar la posibilidad de tener una resolución o una problemática que afecta en el cotidiano a los vecinos y vecinas. Y la participación ciudadana en esto es elemental, porque todos los vecinos y vecinas saben en su barrio dónde se vende droga, en qué es lo que sucede, digo, en los márgenes de las diferentes zonas también de la ciudad. Bueno, la autonomía es una herramienta muy importante para poder llegar, es una herramienta de cercanía en ese sentido. Y bueno, acá en Santa Fe tenemos la experiencia, por ejemplo, de los jardines municipales, todo lo que hace a la salud pública. Me parece que es importante también poder focalizar la atención del Estado en este sentido. Y la autonomía da herramientas muy concretas en términos de recursos para poder atender esas problemáticas. En materia educativa, los jardines municipales han sido, por ejemplo, una política muy positiva, sobre todo para los barrios más carenciados, para los barrios del cordón oeste de nuestra ciudad. Y que ha sido positiva y que nos parece que, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la seguridad, de la salud, y también de la obra pública, que los municipios y comunas tengan también recursos para poder hacerlo. Pero, a ver, para nosotros... Y como política de género. Como política de género. Porque posibilita que la mamá pueda desarrollarse, pueda estudiar, pueda trabajar o pueda descansar. Sí, vemos en el cotidiano que las mujeres que sufren violencia de género se cansan de golpear puertas y que no tienen precisión de a dónde ir o de qué respuestas le puede dar también el municipio. Porque las casas también de contención de estas situaciones son muy pocas. Esto también se reproduce en el mismo sentido en materia de niñez. Y hay una gran falencia también en ese sentido, que desde el municipio se pueda atender desde una cercanía y desde una proximidad que sea realmente muy positiva para los vecinos y vecinos. Vos, Rubén, la reforma de la Constitución Nacional del 94 exhorta a las provincias a adherirse, a marchar hacia la autonomía municipal. Asegurar la autonomía municipal. Exacto. Asegurar la autonomía municipal. Año 94. Exacto. Han pasado, saquen la cuenta, 28 años de esta exhortación. Y Santa Fe, que tiene riquísima tradición en generar grandes juristas. Bueno, tenemos dos ministros en la Corte, ¿no? Se hizo acá la reforma de la Constitución. Es la ciudad Santa Fe. Y la cuna de la Constitución. Parece, ¿no? Un sinsentido. Sí, sí. Yo creo que hoy, Jatón decía, el intendente de Santa Fe arrancó su participación diciendo, es una paradoja. Santa Fe, con 400 años de vida, la ciudad, habiendo sido cuna de las reformas constitucionales. Santa Fe, precisamente, que de aquí han salido las mejores ideas desde este punto de vista, no podemos hoy todavía modificar la Constitución provincial. Esto ha sido, en el día de hoy, prácticamente transversal a todas las participaciones. Y los por qué, ¿no? Y por qué todavía no hemos sido capaces. El presidente de la Corte también habló, Rafael Gutiérrez, habló de un acuerdo político, dijo, sincero. Y me gustó que usara la palabra sincero. Porque nosotros tenemos que blanquear hacia la sociedad. Una sociedad que mira con desconfianza a la política. Una sociedad que interpela a la política. Que determina que estemos en presencia de una crisis político, institucional, una crisis económica, una crisis social. Y que todo esto se ha transformado en una crisis de credibilidad y legitimidad de la sociedad hacia la dirigencia política. Porque en más de 30 años de democracia, la política ni pudo, ni supo, ni quiso mejorarle las condiciones de vida a la gente. De eso estamos hablando cuando hablamos de autonomía municipal. Entonces, de una vez por todas, y hemos estado aquí con vos en otros programas y demás hablando de la reforma constitucional y del por qué no. Nosotros decimos, bueno, que de una vez no puede ser que Santa Fe todavía no tenga ley de educación, ley de educación sexual integral, no tenga reforma constitucional, no tenga ley de autonomía. Cuando vemos, no tenga voto joven, seamos la única provincia concorriente que todavía no tiene voto joven. Entonces, este 2022, este año, y con toda la presencia que hoy tuvo en la legislatura de todos los bloques políticos, es la hora de que abordemos y concretemos esta reforma. Somos optimistas porque hablar de que sí hay un consenso que vemos de una voluntad política sincera. Y por eso, este es el momento de avanzar. Vos sabés que todo lo que, Agustín, todo lo que acaba de enumerar Rubén, siempre se dice que tiene un óbice que es, o que hay que reformar la constitución, o es una facultad del Congreso, pero nunca se puede avanzar autónomamente. ¿Se puede o no se puede? Sí, claramente. Por ejemplo, lo que recogieron hoy, hablábamos antes que había un consenso bastante importante de que se puede ir hacia la autonomía municipal sin modificar la constitución. Sí, claro, claro que se puede, no solamente con la autonomía municipal, con voto joven, con otros derechos que hacen falta y que Rubén mencionaba también recién. Y a ver, hay acá un hecho, digamos, muy concreto que cancela la discusión de las dos bibliotecas, como decimos siempre con Rubén, de que un lado decían, bueno, vía reforma, otros decían vía ley. El caso Festram claramente insta a la legislatura a dictar de una vez por todas una ley de autonomía municipal. Lo decía Rubén también recién, desde el año 1994. Yo nací en el 94, como para darnos una idea de hace cuánto que estamos esperando para poder tener este derecho que se traduce, y volviendo también a lo que me preguntabas al principio, en cuestiones concretas, en más escuelas, en más hospitales, en una respuesta del Estado que sea realmente mucho más transparente también. Decía Rubén la falta de legitimidad, la crisis de representatividad también que tiene hoy la política, y la dirigencia política tiene que ver con esto, con que la gente está ahí, y lo dice siempre Rubén Giustiniani. La verdadera grieta es entre esa dirigencia política y el ciudadano, la ciudadana de pie, y los vecinos y vecinas que no encuentran en la política una respuesta a los temas de siempre. Y la autonomía en ese sentido es un paso muy positivo para que en Santa Fe podamos empezar a construir un camino distinto y para poder empezar a poner sobre la mesa las necesidades de la gente. Además queda siempre todo tan lejos, cualquier reclamo es cada vez te queda más burocracia, más populario. Sí, hoy Jatón daba ejemplos, sí, por ejemplo el tema del arbolado. Claro. Le tenés que pedir permiso, el intendente le tiene que pedir permiso a la provincia para tocar un árbol, o sea, ejemplos que ya hablan del anacronismo, que ya ni se cumplen. Porque vamos a eso, yo creo que con los medios de comunicación se avanzó mucho, ustedes los periodistas, en ese contacto con la gente que han mejorado la democracia en qué sentido. En el sentido que siempre reclamamos, el acceso a derechos de la información, otra ley que todavía a pesar de nueve sanción, media sanción en diputado no sale, el vecino no come vidrio, ya sabe, hacer su derecho, no lo escuchan, llama a los medios y entonces, bueno, ahí los funcionarios se ponen todo a tono. Pero vamos al hecho fundamental de que cuando, vos hablabas de los tributos, tributos, ¿cómo garantizamos que los tributos primero se gasten de manera transparente y haya un control social sobre el dinero público? Y en segundo lugar, que se abran las obras que realmente necesita la gente en los barrios, que sea la misma gente la que pueda avanzar en decidir cómo se gastan los recursos, que son recursos que existen porque es dinero que aporta la gente a través de la tasa municipal y de los impuestos o del IVA cuando compra un paquete de yerba, un paquete de fideos, un paquete de arroz. Creo que esto es, el siglo XXI habla de que esta crisis que se produce, de esta desconfianza de la gente hacia la política, tiene el costado positivo de decir que ya, o la política da respuesta, o esto es como una pared que llega un momento, el dique la traspasa. Y hemos visto en elecciones en distintos lugares de América Latina, también ya en Europa, que se producen estos fenómenos particulares. Sí, sí. Salimos del tema un ratito, nos quedan unos minutitos, quiero tocar dos por lo menos. El primero, hace poco ambos formaban, creo que ambos estuvieron formando parte de una foto de un espacio... Agustina. Agustina, también Agustina. Agustina, entonces la responsable acá. Una foto de un scrum progresista, centro-izquierda, donde estaba Palo Oliver, estaba Agustina, bueno, obviamente hay tributa a Rubén también, obviamente, Carlitos del Frade, Karen Tepp, Alicia Gutiérrez. Entonces, ¿esa foto qué es el punto de partida de algo? ¿Qué significa para acá el futuro? Mirá, nosotros creemos, y esto me parece muy importante porque se cuela, ¿no?, lo electoral. Nosotros pensamos que no es un momento para estar discutiendo ni alianzas electorales, ni candidaturas, y es lo que venimos hablando a lo largo de la nota. La verdad que estamos en un momento de crisis social, política, económica, muy complicado. Tenemos la mitad de nuestros pibes que son pobres, tenemos una situación que también imprime el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que es muy severa para los tiempos que se vienen, y en este contexto, en un año que no es electoral, y también lo planteábamos en relación a estos derechos que nos faltan de la autonomía al voto joven, es necesario avanzar con los problemas de la gente. Esto quiere decir que... Perdón, tiré algo. Digo, eso como punto de partida. Pero la foto está ahí. Sí, bueno, un espacio de diálogo. Nosotros sacamos una foto acá y decimos que estamos en una entrevista periodística. Acabamos de hacer una audiencia pública en la que convocamos a todos los sectores políticos, a la ciudadanía. Esa foto que nos dice, hay un interés por ir hacia la autonomía municipal. Esa foto de hoy al mediodía. Claro, sí, sí, sí. La foto de la que yo te hago referencia, algo significa. Nosotros estamos parados en el mismo lugar de siempre, eso me parece muy importante decirlo, y sí creo que hay que hacer una valoración de que los partidos tradicionales, la política tradicional no ha dado respuesta a los principales temas de la gente, la inflación, la inseguridad, el desempleo, la pobreza. Y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a avanzar con consensos, con otros espacios políticos para poder dar respuesta a esos temas, pero se verán el año que viene en el marco de sí de un año electoral. Hoy nosotros como espacio político estamos focalizados en la agenda de la gente, que es nuestra prioridad. Podríamos decir que es un grupo de personas. Y nuestra responsabilidad. En esa foto había un grupo de personas que entiende que los problemas de la gente es prioridad. ¿No? Podría decirse. Podríamos decir así. Rubén, vos que fuiste legislador nacional, fuiste dos veces elegido senador más laborioso, un título que daba la revista parlamentaria. Sí, así fue, los periodistas parlamentarios, votaban los periodistas parlamentarios. Exacto, exacto. Y que fuiste obsesivo con ciertas cuestiones, el contrato YPF por mencionar una, ¿no? YPF en Chevron. Que lo conseguiste vos y que escribiste un libro sobre el asunto. Cuando escuchás toda esta discusión sobre el gaso. El gaso. Es un tema central que es la energía, la energía es fundamental para cualquier país del mundo. Y los países desarrollados que priorizan sus intereses nacionales, lo primero que hacen es resolver el problema de la energía. Y por eso vos tenés que hoy cuando se habla Naciones Unidas, el país que desarrolla la mejor calidad del mundo es Noruega. Porque Noruega tiene un fondo que saca de toda la explotación petrolífera que tiene y que lo aplica para resolver los problemas que tiene ese país. Nosotros nunca hemos puesto la cuestión nacional, de esto hablaba siempre Pino Solana con mucho conocimiento y una gran solvencia. Nosotros nunca pusimos este debate en cabeza del Parlamento Nacional y en decisión en beneficio de todos los ciudadanos. Y se han colado siempre el interés de las petroleras que tienen su lógico interés económico. Y cuando en el mundo se discute por el cambio climático el fin de todo lo que significa la explotación de los fósiles. Y toda la energía alternativa, la transición energética famosa va hacia la energía eólica y energía solar. Y no estamos hablando de Noruega, de Finlandia y de Suecia, estamos hablando de Uruguay que ya tiene el 30% de su matriz energética con renovable, con energía solar y energía eólica. En Argentina estamos poniendo subsidios multimillonarios y que esto tiene una connotación muy concreta. Porque uno cuando habla de los subsidios no va a escuchar en ningún medio nacional que hable y que diga, no va a encontrar un solo economista, sea ortodoxo o sea liberal o sea progresista, que diga que el principal, la cantidad de dinero que se va como subsidio es al sector energético. ¿Por qué? Porque la explotación de Vaca Muerta, que es verdad que es la segunda reserva más importante de gas no convencional del mundo, que es verdad que es la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, pero también es verdad que la roca madre de donde hay que sacar ese gas y ese petróleo está a 2.500 metros de profundidad de la tierra, no a 700 metros como Estados Unidos que es el único país del mundo que hace explotación de energía no convencional, petróleo y gas no convencional, que es el fracking, a través del fracking. Como sale tan caro sacarlo, hay que poner los subsidios ahí. Y ahora no solamente vamos a seguir poniendo los subsidios, sino que vamos a construir un gasoducto que sale 4.500 millones de dólares. Con 4.500 millones de dólares podríamos hacer 10 plantas de energía solar más hoy como tiene la provincia de Jujuy. Y podríamos hacer energía eólica en el sur que sería dar una respuesta a todas nuestras necesidades energéticas. Entonces, cuando todo esto no se discute, y se discute el espesor de 31, 33 milímetros de gasoducto, y ahí aparece que hay una sola empresa que lo hace, que es Techin, y ahí aparece que esa única empresa es la que explota el gas en vaca muerta, y que entonces se va a favorecer de mayor explotación del gas y la construcción de ese gasoducto. Entonces, ahí aparecen las peleas de los distintos intereses, pero no se discute lo principal. ¿Cómo resolvemos este agujero que tenemos? Cuando yo era diputado nacional, antes de ser senador nacional, nosotros discutíamos dos grandes agujeros que tenía el presupuesto. Que después me tocó, yo era miembro de la Comisión de Presupuestos, y me tocó después, siempre estuve en la Comisión de Presupuestos, discutir lo mismo. Los dos grandes agujeros eran el sistema previsional, uno, ¿cómo financiamos el sistema previsional? Que a lo largo de los años con la moratoria previsional, llegamos a una cantidad del sistema previsional público que hay que sustentarlo a través, por ejemplo, del impuesto a los combustibles. O sea, nosotros tendríamos que ir a una matriz de 4 a 1, 4 en actividad, un jubilado. O sea, 1.9 a 1. 1.9 a 1. Entonces, este era un gran tema. Y el otro gran tema siempre fue la deuda externa. Entonces, son los dos grandes temas que nunca se han discutido con seriedad, con responsabilidad, y sobre la base de la respuesta a un país que sigue discutiendo cuestiones donde parece que algunos quieren, no sé, hacer con el Estado y otros descubrieron que con el mercado van a resolver todos los problemas y cada vez tenemos más pobres y han gobernado los unos y los otros. Pareciera que difieren tanto, pero en esta cuestión concreta de política energética, de minería, coinciden absolutamente. Ahí hay política de Estado. Esos subsidios no se tocan. No se tocan. ¿Cómo te gusta el tema? Se nota. Gracias, Rubén. Gracias por haber venido. Me quedé con un dato impresionante. Año 94 nació Donet. Qué insulto para todos. Qué barro. Tan jovencita. Gracias, Agustina, también por haber venido. Gracias a ambos. Bueno, Autonomía Municipal. Pasando por el tema de lo nacional también, por el voto joven, todas las deudas pendientes que tiene la democracia santafesina con todos ustedes, todos nosotros en realidad. Pasando por el tema de la democracia santafesina con todos ustedes,